Se habla aquí, este 5 minutos es la reacción, ¿verdad? El promedio, el promedio, digo, recibiendo la llamada es un promedio de 5 minutos, mejor pueden ser 7, mejor pueden ser 3, sí, puede ser una variación tanto en máximos o mínimos. Fíjense que por eso nosotros hemos implementado la figura de que trabajen con los destacamentos, de hacer grupos vecinales para que tengan un grupo de WhatsApp, que en el grupo de WhatsApp tengan al jefe de destacamento donde tengan su celular y que de esta manera entre los vecinos y en este caso el tigre o el jefe de destacamento, pues que puedan tener una respuesta más inmediata. Y bueno, pues miren, son buenas noticias para el municipio de Aguascalientes y ahora que estamos en medio de nuestro informe, pues el mensaje es que no solo informemos, sino que informemos trabajando, que estamos haciendo las cosas que ofrecimos, porque para nosotros esto es algo muy serio, pues ya al tener oficiales, ya con un medio de transporte más efectivo en diferentes zonas, pues tenemos que tener también una atención más rápida y estoy seguro que con esto tendrá que mejorar la percepción de seguridad. Estamos hablando de 55 motocicletas, calibre 1000 principalmente, 1000 centímetros cúbicos de motor, estamos hablando de 300 chalecos antibalísticos, estamos hablando de armas cortas, de armas largas, de cartuchos, y bueno, estamos hablando también de aproximadamente 2800 uniformes. Aquí solamente vamos a entregar algunos de manera simbólica, pero estamos hablando de 2800 uniformes, dos uniformes por cada uno de nuestros policías. 2900 uniformes estamos entregando. Ahorita entregaremos de manera simbólica, pero como ustedes ven, son 53 motocicletas que serán para seguridad pública y para movilidad. Tenemos también cuatrimotos, sí, para áreas donde tenemos que entrar en cuatrimotos, tenemos un vehículo blindado también, y pues todo el armamento y los escudos antibalísticos. Es una capacitación permanente. Sí, el tema de las policías, y no solamente hablamos de su formación profesional, sino también tenemos que trabajar en su formación humana. Sabemos que por sus horarios, por su trabajo, pues los niveles de estrés son diferentes a otros trabajos, entonces pues por eso es que tenemos que cuidar mucho a nuestros policías.